Buenas a todos, soy Habitán, conocido como Atlas y este es un vídeo especial porque hemos alcanzado los 50.000 compañeros somos 50.000 compañeros joder, me he traído una de las tazas más especiales para este vídeo tan especial que es el del señor Baca y la señora Baca algún día tengo que hacer un vídeo de mis tazas, ¿no? enseñándoos todas las tazas que van saliendo en los vídeos y algunas que a lo mejor nunca han salido no va a ser un vídeo muy largo, este vídeo es para agradeceros el apoyo que me estáis dando todo esto que vamos creciendo y esto va a seguir así, es decir, yo voy a seguir subiendo vídeos con mi estilo propio, he pensado en mejorar la calidad de mis vídeos en el sentido de que creo que me voy a comprar una cámara nueva porque esta webcam, ¿sabéis? esto, 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 mira estos cambios de luz, oscuridad cuando dependiendo la cercanía, la luz eso es una puta mierda, además sería una cámara que no solo es para grabar en plan aquí o a lo mejor sí, pero luego tendría a lo mejor pillarme algo para grabar fuera ¿sabes? eso puede ser divertido, depende de lo que me salga por la puta cabeza, porque lo que voy a seguir haciendo en este canal, que es lo que llevo haciendo desde el principio es subir lo que me salga de los cojones, ¿vale? el canal, y gracias a vosotros, está volviendo uno de los hobbies principales de mi vida es decir, a veces me apetece mucho grabar un vídeo y lo disfruto muchísimo grabando, editando, luego viendo cómo disfrutáis me lo comentáis, la satisfacción que me recorre el cuerpo cuando leo esos comentarios y disfrutar haciendo esto es lo que hace muchos vídeos grandes, ¿vale? porque la persona transmite lo que está, lo bien que lo está pasando todo eso, ¿no? porque ya os digo si alguien piensa en, voy a entrar en Youtube por la pasta lo llevas claro, tíos yo por ejemplo el mes, a mí no tengo problemas en decir lo que me pagaron por ejemplo el mes pasado me pagaron unos 50 dólares en un mes entero de vídeos, ¿no? un mes entero 50 dólares que eso es lo que te pagan por un día de trabajo en cualquier trabajo de mierda y mal pagado en un día de trabajo, pensadlo esto se hace porque disfrutas haciéndolo también me gusta mucho el tema de Youtube porque lo que hace es comunicarme con mi niño interior es decir, todas las flipadas que hago todos estos vídeos tan tontos por así decirlo, entre comillas no, no, y quitando comillas son vídeos que, que, que los que me tengo que flipar y no sé qué y eso hace que, que más que cualquier libro más que cualquier peli más que cualquier videojuego me comunique directamente con mi niño interior y es algo que nunca hay que olvidar, ¿no? mantener ese espíritu de infantil por así decirlo no, no me malinterpretéis no infantil en el sentido de inmaduro sino infantil en el sentido de de tener ilusiones de vivir las cosas con curiosidad de buscar experiencias de, de, como cuando éramos pequeños y preguntábamos ¿por qué a todo? ¿y por qué esto? ¿y por qué esto? pues ser así, ¿vale? no sé si no siendo tan pesados pero en plan ¡uh! y esto y, y esto y y también soñar como como cuando éramos pequeños en ser astronautas en viajar a la luna en viajar a las estrellas en ser conquistadores del mundo en grandes guerreros yo que sé flipadas de estas son los que nos mantienen ese niño es el que entiende de creatividad ese niño es el que puede imaginar cosas que otros no pueden imaginar como dijo Paulo Coelho debemos escuchar al niño que fuimos un día y que existe dentro de nosotros ese niño entiende de instantes mágicos para los que llevéis una vida un poco gris y necesitéis recordar a ese niño que lleváis dentro porque lo echáis de menos porque os gustaría volver a tener ilusiones e imaginar tonterías y flipadas os voy a poner uno de los vídeos más divertidos que tengo de pequeño ¿vale? solo he editado en la música de fondo y en el final todo lo demás es real es real yo no he tocado nada ese era el poder que yo tenía con mi pureza ¿vale? no sé si me he explicado muy bien en este vídeo la verdad porque he notado que he ido hablando me he ido expresando he ido soltando lo que iba pensando espero que se haya recibido mi mensaje bueno gracias a todos a seguir creciendo y a seguir pasándonoslo bien que eso es lo que más importa en esta vida y ahora os dejo con el niño Atlas de 3 o 4 años máximo enseñándoos artes marciales nivel Dragon Ball permanente 11 Hida 40 100 20 30 20 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!